Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá de cursotiendaonline.com, horizonweb.es y tiendaonlinemurcia.es. El tema Divi para WordPress dispone en el momento de grabar este vídeo de más de 1800 diseños, layouts o plantillas que podemos reutilizar, podemos añadir a nuestra web realizada con WordPress y luego personalizar dichos diseños. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, nos va a servir la reutilización de estos layouts, nos va a servir para crear nuestra web mucho más rápido y también ya dotarla de un diseño profesional, ¿vale? Porque estos layouts o plantillas del tema Divi están realizados por profesionales en el mundo del diseño gráfico y el diseño web. Debajo del vídeo os dejo varios enlaces, por ejemplo, os voy a dejar el enlace a la página de compra de Divi con descuento y también os voy a dejar un enlace a esta página que estáis viendo ahora mismo en la que se muestran todos los layouts, plantillas o diseños predefinidos, como queráis llamarlos, del tema Divi. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos buscar entre los diferentes layouts o plantillas que incorpora el tema Divi y posteriormente veremos cómo importar uno de estos layouts a nuestro sitio web, concretamente a una página de nuestro sitio web WordPress, ¿vale? Y cómo luego podemos modificar totalmente a conciencia ese contenido. Aquí estamos en la página de Elegant Thin de layouts y es donde debemos realizar la búsqueda del layout que nos va a interesar importar en nuestro sitio WordPress. Como podéis observar, todos los layouts están clasificados en packs. Tenemos en total, en este momento, 250 packs. Y como cada pack contiene varios layouts o diseños, en total tenemos 1836 layouts o plantillas, ¿vale? En este momento. Cada semana se van añadiendo al repositorio de Elegant Thin nuevos diseños, nuevos layouts. Bueno, como podéis observar, aquí tenemos una gran cantidad de packs. Todos estos bloques corresponden, cada bloque, a un pack, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que os quiero comentar es que podemos realizar una búsqueda de packs a través de este filtro lateral, el que dice categorías. De esta manera, si marcamos, por ejemplo, este elemento de aquí, pues nos van a aparecer solo los packs que están más enfocados a temas de arte y diseño. Si marcamos este checkbox, pues solo nos van a aparecer los packs que están más orientados a sitios web de negocios, ¿vale? Y así sucesivamente con todas las opciones. He marcado business y como veis, pues solo nos van a aparecer, en este caso ahora nos aparecen solo 84 layouts packs, 84 packs. Y en este caso relacionados con temas de negocios. Si desmarcamos esta opción y ahora, por ejemplo, marcamos la de, vamos a ver, por ejemplo, esta de food and drinks. Ahora solo nos aparecen los packs relacionados con restauración, restaurante, coffee shop, farmer market, tienda de zumos, food, esto también relacionado con comida, tienda de tés, ¿vale? Food catering, comida de catering, nutricionista, carnicero, etcétera, etcétera. Comentaros que tenemos total libertad en la elección de packs, independientemente del sitio, la tipología de nuestro sitio web. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero utilizar este pack enfocado a restaurantes y yo soy carpintero y estoy haciendo un sitio web corporativo de una empresa de carpintería de madera, pues podría utilizarlo perfectamente, no hay ninguna limitación, puedo utilizar el pack que quiera en el tipo de web que yo esté realizando, independientemente de para qué tipo de web esté enfocado. Bueno, voy a desmarcar esta opción y vamos a hacer clic en uno de los packs, por ejemplo, en este que es para una agencia de diseño o está enfocado para eso, hago clic y fijaros que tenemos aquí cada pack está compuesto, en este caso, este pack por nueve layouts. Hay algunos packs que tienen más diseños o layout y otros menos. En este caso, en este pack tenemos nueve layouts y fijaros que cada uno de los layouts tiene un título que nos indica para qué tipo de página está enfocado. Es decir, por ejemplo, estamos en un tipo de sitio web, este pack está enfocado hacia un tipo de sitio web de agencia de diseño, ¿vale? O similares. Pues aquí tendríamos el layout sobre la página de quienes somos, por eso dice About. Este sería el layout para la página del blog, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, sería el layout para la página de contacto. Este, el layout para la home o página de inicio. Este layout para una landing page, este para un portfolio, para un proyecto y para otro proyecto, ¿de acuerdo? En cualquier caso sucede como antes os comentaba, yo podría usar este layout de About, es decir, para una página de quienes somos y utilizarlo, por ejemplo, en la página de inicio, ¿vale? No tenemos ninguna limitación, aunque como nos aquí nos indica, este layout está pesado para una página de quienes somos, nosotros o algo por el estilo. Y no, por ejemplo, para una home o página de inicio o para una página de contacto. Si hacemos clic en uno de los layouts, aquí nos aparece en grande desplegado ese layout, ¿de acuerdo? Si hacemos clic, por ejemplo, en este de la home, pues nos aparece aquí la home. Bueno, si queremos ver este diseño en grande, podemos hacer clic aquí en View Live Demo, ¿vale? Y nos va a aparecer este diseño en tamaño real. Hacemos clic y veis, aquí nos aparece ya la home en una nueva pestaña en tamaño real. Volvemos al pack que estábamos analizando y ahora vamos a hacer clic aquí para volver a la lista de packs. Hacemos clic y volvemos a la lista de packs. Perfecto, pues una vez que localicemos el pack que queremos utilizar, ¿vale? Concretamente los layouts que queremos utilizar en cada una de las páginas de nuestro sitio web, ¿vale? Ya podemos acceder a nuestro panel de administración de WordPress y proceder a importar los layouts que nos interesen. Recordar que para realizar esta importación es necesario tener una licencia del tema Divi. Te voy a mostrar ahora qué sencillo es importar uno de estos layouts en cada una de las páginas de nuestro WordPress y qué fácil es también personalizar el contenido. Para eso vamos a ir a en WordPress, en el panel de administración, a páginas, todas las páginas y voy a crear una nueva página, ¿vale? Una página que se llame, por ejemplo, Nosotros. Y es donde voy a importar el layout de About que estábamos viendo en el pack correspondiente a Agencia de Diseño, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a crear una nueva página. Hago clic aquí, estoy en Páginas, todas las páginas y voy a añadir nueva página. A continuación voy a poner simplemente el nombre de la página, Nosotros, y le doy a Publicar. Y luego aquí otra vez a Publicar. También lo podríamos hacer en modo borrador, pero yo ya estoy publicando la página. ¿Vale? Cerramos aquí y volvemos atrás haciendo clic en este icono de WordPress. Perfecto. Ahora, fijaros, si vuelvo otra vez a Páginas, todas las páginas, que es en la página en la que estoy, aquí ya me debe aparecer la nueva página que he creado, que en este caso es esta de aquí, Nosotros, ¿vale? Pues ahora voy a hacer clic en Ver, fijaros, acerco el ratón a Nosotros y hago clic en Ver para visualizar esta página. Muy bien, ya estoy aquí en la página de Nosotros y ahora fijaros aquí en el menú superior voy a hacer clic en Habilitar el constructor visual. Lógicamente, en este WordPress tenemos instalado el tema Divi. Si elegimos esta opción, Construir desde cero, sería para crear un contenido para la página desde cero, ¿vale? Sin ningún diseño predefinido. Y si elegimos esta opción de aquí, Elegir diseño, ya podríamos cargar el layout que queremos. Pero imaginar que no hemos hecho clic aquí en esta opción porque no nos hemos equivocado, ¿vale? Y le damos Construir desde cero, para que veáis que desde aquí también hay opción para cargar los layouts. Como digo, si le dais clic aquí en Elegir diseño, ya vais a visualizar los diferentes layouts del tema Divi. Pero imaginar que hacemos clic aquí en Empieza a construir. No hay ningún problema. Cerramos aquí. Este es el constructor, ¿vale? Para crear el contenido de la página. Hacemos clic en este icono que aparece en la parte inferior. ¿Veis? Un círculo con tres puntitos para desplegar todas las opciones. Y ahora hacemos clic en este icono que es un círculo con un signo más en su interior, ¿vale? Fijaros que nos aparece ahí un texto que dice Cargar de biblioteca. Muy bien, pues hacemos clic en este icono. Y a continuación aquí, fijaros en la pestaña que viene marcada por defecto, aparece Diseños predefinidos. Y aquí tenemos, fijaros, los diferentes layouts que vimos en la página de Elegant Themes. En concreto, nosotros estábamos hablando de utilizar este de aquí, pues hago clic aquí en el pack. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es buscar el pack que queremos reutilizar, que ya lo hemos visto antes en la página de Elegant Themes. ¿Vale? Siempre es mejor buscar aquí porque la web va a ir más rápido, ¿vale? Aquí todo el proceso es más lento. Por lo tanto, aquí lo mejor es ya saber qué pack vamos a utilizar y directamente ir a buscarlo, ¿vale? Podemos marcar alguna opción de aquí para encontrarlo más rápido. En mi caso, lo tengo claro que es este de aquí. Hago clic. Y ahora tengo que elegir cuál es el layout que quiero importar. En nuestro caso, recordad que estamos creando la página de nosotros. Y me interesa utilizar este layout de About, ¿vale? Entonces hago clic en About y ya me aparece aquí seleccionado, ¿vale? A la izquierda. Perfecto, pues ahora lo único que queda hacer es hacer clic en este botón verde que dice Use This Layout o utilizar este layout o utilizar esta plantilla, ¿vale? Pues hago clic en el botón verde. Ya está importado y ahora se va a cargar. Perfecto, ya está cargado el layout, ¿vale? Vamos a hacer scroll para verlo. Aquí está el layout completo. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es guardar este contenido de página que se acaba de importar, ¿vale? Ya sabéis que para guardar toda la página tenéis que hacer clic en este botón verde. Si no os aparece el botón verde es porque no tenéis estas opciones de aquí abajo desplegadas. Primero hacer clic en este círculo con los tres puntos. Y después aquí el botón verde de guardar. Muy bien, ya tenemos guardada la página. Y ahora simplemente lo que queda es personalizarla, ¿vale? Y es ir modificando todos estos elementos. O podemos añadir nuevos bloques, ¿vale? Con el constructor. O podemos eliminar diferentes bloques que no nos valgan de aquí, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que esta parte de aquí no me interesa, ¿vale? O esta, ¿cuál? Por ejemplo, esta de aquí. Pues entonces voy a marcar toda la sección. Veis que me engloba todo esto de aquí hasta aquí abajo y la voy a eliminar. Le doy aquí a la papelera y elimino toda la sección, ¿vale? Ya no tenemos esa sección que no quería. En cuanto a personalizar. Pues por ejemplo, esto de aquí. Vamos a personalizar este módulo de texto. Le vamos a configurar. Y aquí vamos a poner nosotros. Perfecto. Y le damos al verde primero para guardar este cambio en el módulo. Y ahora otra vez al verde, pero este de aquí abajo, para guardar toda la página. Y del mismo modo, pues vamos cambiando imágenes, iconos, textos, etc. Por ejemplo, aquí vamos a darle a configurar. Esto es un módulo anuncio. Aquí lo tenemos. Anuncio, configuración. Movemos la ventana para que no nos estorbe. ¿Vale? Y aquí ponemos, por ejemplo, diseño. Y luego aquí tenemos este texto de abajo. ¿Vale? Va, el texto que sea. Y por ejemplo, imagen, icono, hago clic y quiero cambiar este icono, ¿vale? Pues por otro, por el que sea. Pues por ejemplo, quiero cambiarlo por este. ¿Vale? Pues ahí está. Oye, que también es que quiero cambiar el color de este icono, el diseño. Pues hago clic aquí. ¿Vale? Y se me despliegan las opciones de diseño del icono. Oye, que lo quiero rojo. ¿Vale? Y quiero que sea más grande. Ahora guardamos los cambios en el módulo. Con el botón verde. Y después guardamos todos los cambios de la página. Hacemos clic en el botón verde. Perfecto. Perfecto. Pues cuando hayamos acabado de editar, de personalizar, tenemos que hacer clic en salir del constructor visual para ver ya la página en su estado real. ¿Vale? Hacemos clic. Y ya se nos mostraría la página tal cual la hayamos modificado, ¿vale? Como quedaría definitivamente. Bueno, pues espero que os haya sido de interés este vídeo. Si no lo estáis ya, apuntaros a mi canal de YouTube, suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos en otro vídeo. Gracias. Gracias.